Con una capa hecha de esperanzas y sueños de infancia frustrados Sin más que fuerza y fe armado llegó al barrio Solo, con su identidad anónima Entró en la nómina de los héroes sin honorarios Ese soy yo, un tipo común y corriente Con una causa consciente Y superpoderes sorprendentes Que solo pretende actuar por el bien de su gente Y hacer visible lo invisible para presidente Siempre que alguien sufra os explote un hombre Ese es un trabajo para el super sin nombre Parece que no comprende Que la solución no es que no haya más ricos Sino que no haya más pobres Siempre que obre, lo haré sin cobro No bromeo, el negocio del justicieo No me asigna un sobre Ni me abre puertas, ni mate el hambre Quedo claro seguro, por puro placer lo hago Y me importa un bledo, lo demás puedo Cargar kilos de estupidez en una mano Y destruirlo con megarrayos de mensaje sano Valientes comunes no, son blancos muy cercanos Mi objetivo son los duendes verdes y supervillanos Hermano, no tengo autonavio o caballo Solo cuento con mi super ultrapies con super mega callos Hago justicia sin recursos, ¿quién me reta? Superman, Batman y Spiderman Para mí son niños de teta Planea tus tretas bien, vigilo más que tu vecina Omnipresente soy, mi guarida es cualquier esquina Soy el siervo del deber, el moderno se inclina Oprime el botón y se destruye el mal, el super está en las bocinas En cualquier condición del barrio encuentras al super Es el que todo lo ve, nada detiene al super No existen misiones imposibles para el super Si me necesita solo grita Super El héroe anónimo de la esquina Super Incomprendido por la sociedad Super El que cree en su caos y no se rinde es el Super Si me necesita solo grita Super Estoy alerta gente Es que los males son crecientes Quien cobra por proteger confunde al enemigo siempre Aumenta la represión También los delincuentes ¿Es epidemia o será que la autoridad es incompetente? Diariamente entre la sociedad me muevo hago mi juego Pequeñas grandes hazañas como cruzarle la calle a un ciego Y no me ven Ni bien a mi misión me entrego Solo me evitan pero si me necesitan siempre llego No puedo confesar un enemigo difícil El vicio ya lo digo siempre salgo herido Socio gajes de un oficio Sin presión Pero con presión Los del control dicen No fumes ni bebas Y luego te dan cigarros y alcohol Desde que sale el sol comienza mi infinita Jornada laboral no me alcanzan las ocho horitas Aunque trabajar contra otros malos no me permitan Me consuela pensar que me retienen pues me necesitan Si no de quien sería la cumpita Que muchos chicos oigan musiquita en casa pues rechazan las discotequitas Nadie me quita mi mérito es imposible No soy intocable mito pero es invencible Aplico en las masas confusas mi dosis de poder mental Impulsa brasas de conciencia y gnosis Contra el virus consumo que provoca psicosis Se vende el producto Esos asuntos si te conviertes en fósil Así de fácil te asesinan No capta tu retina Se apesina el caos Humanidad cretina Más aún quedan tipos como yo ¿Qué opinas? Oprime el botón y se destruye el mal El super está en las bocinas En cualquier contender barrio encuentras al Es el que todo lo ve Nada detiene al No existen misiones imposibles para el Si me necesitas solo grita El héroe anónimo de la esquina Incomprendido por la sociedad El que cree en su caos y no se rinde es el Si me necesitas solo grita El resuelve problemas Es un problema cuando opina No es cosa de broma Tomarse la justicia por la rima Llevas el mundo encima En serio no te toman Vaya drama Es que para tipos como yo No existe un salón de la fama Como jamás Obtendré gloria ni pago Es que no creo que exista un precio Para el trabajo que hago Vago con mi anonimato y cicatrices El placer inmenso llega cuando 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 ¡Gracias por ver el video!